Nos encontramos en el municipio del Crucero, a tan solo 24 kilómetros de la ciudad capital, Managua. El Crucero se caracteriza por su delicioso clima, por ejemplo. Los productores, gracias a esta situación, han decidido cultivar café, pero también han decidido diversificar su producción. Adicionalmente, podemos hablar de la capacitación y asistencia técnica que reciben de parte del buen gobierno sandinista, lo que ha permitido que ellos mejoren su rendimiento en cada una de sus fincas. Acompáñenos en este recorrido. Una producción de primera con excelentes resultados y mucho positivismo para la cosecha de los diferentes productos que se cultivan en este bonito municipio, es el común denominador en los productores del Crucero. Es importante que nosotros tengamos los rubros necesarios para una cosa alimenta a la otra. Digamos, estamos cosechando plátano y estamos preparando el café. Estamos sacando leche y estamos sacando terneros y entonces esto nos da como poderlo mantener. El apoyo del buen gobierno sandinista ha sido fundamental para el desarrollo de la agricultura en este municipio. Sin financiamiento nosotros estuviéramos quietos, pero gracias a Dios y gracias al comandante pues tenemos esos préstamos blandos porque se puede decir que no son intereses, el 1% anual ese no es ningún interés. Y no hay requisitos, no hay hipoteca a la finca, no tienes riesgo de perder tu tierra. Lo podemos hacer eso en el privado, nosotros perdemos la finca ni de vuelta, pero con el gobierno del comandante Daniel no se pierde una manzana. Algunos productores del Crucero han decidido darle valor agregado a sus productos. Ahora procesan y empacan su café, lo que les permite tener mayores ganancias. A raíz de las capacitaciones que gracias a Dios hemos recibido a través del compañero Daniel, la compañera Rosario, a través del Mezca y las instituciones, nosotros hemos ido capacitándonos y hemos ido sacando lo que es una marca del café. Hoy se llama Café Doña María y este café lo comercializamos en los que son los mercados nacionales, en todos los mercados nacionales y en restaurantes. Y también estamos creando nuestra propia marca, nuestro propio registro y ya lo van a encontrar también en supermercados de nuestro país. Otros cultivos que en los últimos años han fortalecido la economía son el frijol, la papa y el repollo, que también se producen en el Crucero. Ahorita lo que estoy sacando es frijoles actualmente, porque el repollo todavía me le falta un poco más de dos meses para que ya esté en producción, pero está muy bueno, ustedes lo están viendo. Frijoles estamos sacando, estamos aporreando, como decimos, y secando. Ahorita la papa se va a sacar entre unos 12 días ya, ya está quemada y ya está lista para sacarse. Los productores aseguran que desean trabajar en paz para continuar contribuyendo a la economía del país. Nosotros estamos totalmente claros que el que no produce, el que no trabaja, tiene tiempo para andar de vago y andar haciendo destrucciones. Pero el que trabaja, el que se mantiene aquí, como me está encontrando en mí, ese no tiene tiempo de andar en esas cosas. Tiene tiempo para producir, tiene tiempo para vivir mejor y nosotros no vivimos mal. Lo que queremos es la paz, y nuestro país quiere la paz produciendo más. Si ustedes miran la producción de café que hubo el año pasado, fue excelente. Este año andamos ya, vamos a estar por cerca de 3 millones y pico de quintales a nivel nacional. Entonces la producción va avanzando, no se ha detenido. Y en paz yo pienso que vamos a lograr producir mucho más. El gobierno municipal del crucero asegura que la cantidad de manzanas cultivadas ha venido aumentando y las fincas se han diversificado. Desde nuestra alcaldía municipal también apoyamos en el mejoramiento de caminos, en el mejoramiento de caminos para la sacada de la producción de las diferentes fincas que hay. Los productores del crucero aseguran que parte del éxito que han obtenido en sus cosechas lo deben a las escuelas de campo que el buen gobierno del comandante Daniel y la compañera Rosario han venido implementando a lo largo de muchos años. Desde el municipio del crucero, con cámara de Rolando Flores, Rudy Contreras, Multinoticias.